Al diseñar el sistema, puede ser importante aprovechar al máximo el uso de los canales de salida. Cada señal individual enviada hacia un IO-Frame utiliza un canal de audio en red. Cuando esta señal se comparte en múltiples amplificadores y altavoces, podemos utilizar mucha mayor cantidad de canales físicos de salida que de canales de audio en red. La clave para ampliar la capacidad de canales de salida es utilizar los canales de audio en red de modo inteligente. Si tenemos un IO-Frame con cuatro tarjetas de salida de línea, podemos enviar un canal a este frame y luego bifurcar ese canal individual hacia las 16 salidas en las tarjetas IO. Ahora disponemos de 16 salidas físicas. Todas ellas llevan la misma señal y hemos utilizado solo un canal de audio en red, contenido en un flujo de audio en red. Si tuviéramos 64 IO-Frames y cada uno de ellos recibiera un canal de audio, pudiendo ser 64 canales diferentes o hasta un único canal, entonces cada uno de estos IO-Frames utilizaría solamente un flujo de audio en red con un canal de audio en red y en un Core 1000 estaríamos en el máximo de nuestros 64 canales de audio en red de salida. Pero cada uno de estos 64 IO-Frames puede entonces bifurcar su señal de audio a través de sus 16 salidas de línea. De este modo, habremos obtenido un máximo de 1024 canales de salida. Cores diferentes pueden manejar diferentes cargas. El Core 110F puede manejar hasta 128 canales de entrada y 128 canales de salida. El Core 500i tiene 128 canales flexibles que se pueden utilizar como entradas o salidas. El Core 1100 puede manejar hasta 256 canales de entrada y 256 canales de salida. Y el Core 3100 puede manejar hasta 512 por 512 canales. El sistema puede utilizar hasta 900 MB por segundo de ancho de banda, por lo que es muy poco probable encontrar un escenario donde esto no sea suficiente. Sin embargo, si compartimos el entorno de red Gigabit con otros dispositivos fuera del sistema Q-SYS, es recomendable considerar eficientemente el uso del ancho de banda al diseñar el sistema. Permítame mostrarle un ejemplo. Cada flujo de audio en red desde o hacia un Ioframe consume ancho de banda de la red. En este ejemplo, hay 16 canales de entrada yendo desde un Ioframe contenidos en un flujo de audio en red. Luego, el audio sale del sistema vía otro flujo de audio en red hacia 16 canales de salida en otro Ioframe. Este diseño es realmente eficiente. Si un Ioframe contiene entradas y salidas, utilizará dos flujos de audio en red. Este diseño presenta la misma configuración que la anterior, con la diferencia de que cada Ioframe contiene la mitad de las entradas y la mitad de las salidas. Podemos ver que requiere dos flujos de audio de entrada y dos flujos de audio de salida, lo que aumenta el ancho de banda requerido en la red utilizada. Esperamos haber clarificado las diferencias de capacidad de los Cores QCIS. Comprendiendo bien sus características, podemos maximizar la eficiencia del sistema y asegurarnos de personalizar el core para los requerimientos específicos de la instalación. Gracias. Nos vemos pronto.